La Máscara ¡Quítese! Un pemo... ¡Eres un culero, bulldog! ¡Está un culero! ¡No se rinde! ¡No se rinde! ¡Ven! ¡Ven! ¡No se ríde! ¡No se ríde! ¡Ven! 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 ¡Venga! ¡No lo tuyo, cabrón! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, pinche reza, cabrón! ¿Qué nos estás viendo? ¿Qué referís? ¡Árbitro! 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 ¡Viene a penal, cabrón! ¡Duro, Globito! ¡Duro con ese pinche perro pateado! ¡Dúrselo, suérselo! ¡Venga! ¿Venga? ¡Venga, tengo evento con mi familia! ¡Papá! ¡Dúrselo, Iván, mira el nombre! ¡Al cante! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Legomar! ¡Vamos, vamos! ¡Banga, venga! ¡Banga! ¡Al cante! ¡Vame la mano! ¡Legomar! ¡Ain Güaco, venga... ¡Banga, venga, venga! ¡Legomar! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡No te abras, güey! ¡No te abras, güey! ¡No te abras! ¡Tan en su puta madre el sanzo! ¡Salesca! ¡Este es rock! ¡Pinche mal tragado! ¡Otra! 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 ¡Bravo! ¿Juntaste las plafas? ¡No! ¡Una pinche bicicleta pesa más, cabrón! ¡A huevo, globito! ¡Bravo! ¡Ya! ¡La que sigue, pez! ¡La que sigue! ¡Ya! ¡La que sigue! ¿Está embarazado? Beso, 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 beso. Si no van a luchar, váyanse a vender bubulubus. Ya mejor búscale un colchón, Cris. ¡Búscale un colchón, Cris. ¡Búscale un colchón, Cris. ¡Búscale un colchón, Cris. ¡Quítate, pinche greñas! ¡No seas puto, bulldog! ¡Duro, globo, duro! ¡Duro, globo, duro! ¡Eres un culero! ¡Eres un culero, globo, duro! ¡Eres un culero, globo, duro! ¡Eres un culero, globo! ¡Échale gordito! ¡No, no, no! ¡Defiéndete, Globito! ¡Defiéndete! ¡Globito! 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 ¡Los de este lado también pagamos, culeros! ¡Dos, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Mucha violencia! ¡Juego! ¡Bien hecho! ¡Bien!